Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas sean todas a este canal. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Bueno, hoy voy a estar decorando mi habitación, pero en algunos comentarios me habían dejado que hiciera una rutina de limpieza. Entonces yo me dije, yo me dije a mí misma, mí misma. Tienes que hacerle la limpieza de la habitación y empezar por ahí a ver si a las muchachas les gusta. Entonces el día de hoy vamos a limpiar mi habitación, cambiar estas sábanas, sacudir, trapear el piso, todo eso. Y luego vamos a poner las Decoración City, las cositas nuevas que estuve comprando, pues es que ustedes lo vieron en los videoblogs, las cositas que estuve comprando para mi habitación. Así que vamos a empezar con este video que va a ser súper rápido y va a tener más música que otra cosa. ¡Empecemos, chicos! Bueno, chicas, vamos a empezar con este video de limpieza y lo primero que a mí me gusta hacer a la hora de limpiar es barrer. Yo mientras voy barriendo, voy quitando todas aquellas cosas que se cayeron, los zapatos que me hayan quedado en el medio de la habitación, todas aquellas cosas que están en el medio o que yo tenga que recoger, pues lo voy quitando mientras barro. Me gusta siempre barrer antes de sacudir porque así a la hora de barrer se levanta un poco de polo y no me vuelve ensuciar lo que ya yo sacudido. Luego de esto voy a retirar mi sábana, mis almohadas, mi cojine. Voy a quitarle todo esto porque todo esto se va a la ropa sucia ya que voy a estar cambiando lo que son las sábanas. Entonces empiezo a quitar lo que es cualquier telita de araña que siempre aparece en muchachas y empiezo a quitar lo que es el polvo a el espaldar. Siempre me gusta primero sacudir mi espaldar, no sé por qué. Algo que me gusta muchacha es limpiar bien los botoncitos del espaldar porque no sé por qué ahí se acumula mucho mucho sucio o mucho polvo. Yo utilizo mi stolín para limpiarlo, lo diluyo un poco con agua, no utilizo ningún otro químico, no utilizo vinagre porque a mí me gustan las cosas que huelan, entonces por eso no utilizo vinagre ni nada de eso. Con agua y un poco de desinfectante o mi stolín para mí está perfecto. Después de haberle cantado un poco, pues ahora estoy limpiando lo que es mi mesita de noche. Yo la limpio con limpiador de cristales porque las mesitas tienen cristales, son de hierro y cristal y después de haberla sacudido eso es lo que hago. Bueno, ahora voy a estar limpiando lo que es la puerta. Estas que ven aquí es la puerta de la entrada al baño y la puerta de la entrada a la habitación. Yo la limpio con un líquido que venden en el supermercado que se llama Cowbeam y con esto le da mucho, mucho brillo a la madera. Me encanta limpiarla con eso porque quedan muy, muy bonitas. Ahora vamos al área de mi tocador y aquí estoy quitando todo lo que tengo ahí. Siempre lo hago. No quité la bandeja de perfume porque ayer mismo había limpiado mi bandeja de perfume y la había sacudido. Después que termino de limpiar toda mi área, la coteo todo como estaba, quito aquellas cositas que no voy a usar, pues ya es momento de trapear porque ya sacudí, ya barrí, ya sacudí todo. Entonces ya es momento de trapear. Me gusta darle dos aguas al piso. Aquí en mi país trapeamos con una cubeta, con agua y un trapeador. Y ya cuando voy a dar la última pasada del swap, entonces yo les roceo un poco de mi stolen. Ahora sí muchachas, vamos a decorar mi habitación. La decoración que voy a estar poniendo es muy sencilla. Solo voy a estar cambiando las cortinas. Bueno, no voy a cambiar las cortinas. Esa marrón que ven ahí van a quedar de fondo. Las puse así porque me entraba mucha luz en las noches y mi esposo y yo no estamos acostumbrados a dormir con mucha luz. Entonces van a estar ahí solo para tapar la luz. La que van a hacer ya como decoración es esa que ustedes vieron que yo acabo de poner. La que son como un crema bien bonito porque tiene como brillo, parece dorado. Es bien bonita. Ahí la luz no, no deja que se vea como en verdad son las cortinas. Para decorar la mesa de noche que va de mi lado, voy a estar poniendo esta lámpara. Esta decoración de esta mesa va a ser bien sencilla muchachas porque estas mesas son bien pequeñas. Ahí se ven, yo creo que un poco más grande de lo que en verdad son, se ven en los videos, pero son bien pequeñas. Voy a estar poniendo este arreglito en tonos rosados que ustedes saben que es mi color favorito. Voy a estar poniendo un portarretrato que fue un regalo de una suscriptora que me trajo de Puerto Rico y voy a poner este plato que es para poner anillos y joyería. Entonces de noche yo siempre me lo quito y este es el resultado. En el lado de mi esposo, de la mesa de noche de él, voy a estar poniendo simplemente la lámpara. Voy a estar poniendo un adorno que compramos que es la cabeza de un unicornio y también es una alcancía porque a él le gusta estar guardando monedita ahí. Y para no ponerle flores porque sabemos que él es hombre, pues simplemente voy a poner este cactus. Y así quedó el resultado. Gracias. 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 Voy a mostrarles cómo quedó la habitación. Este fue el resultado de cómo quedó. Aquí en esta parte yo le puse este lazo, pero también se puede usar totalmente suelto porque ya que la cortina de atrás queda un poco corta, pero me gusta cómo quedó así. De este lado voy a prender la luz. Voy a prender la luz. De este lado está así mi tocadora. Ahí están mis perfumes. Ya hasta que cambie este este gavetero, este mueble, pues va a estar así. Y así quedó la habitación. Así quedó, chicas. Es una decoración sencilla, bien sencilla, pero bonita. Recuerden lo que les digo. Lo más importante es que su casa esté limpia y organizada y todo se va a ver muy, muy bonito. En este lado puse esta alfombra y así se ve. Y esto fue todo por este video. Regálenme un like si les gustó y si quieren ver más videos de decoración y de rutina de limpieza. Muchísimas gracias por haber estado en este canal. Será hasta la próxima aquí en Simplemente Mi Cauri. Bendiciones para todas y las quiero. Un paquete. 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 Gracias.